AMIGOS, MOMENTO DE REGRESAR A MÉXICO CON MI QUERIDA CARINA MORROY QUIEN HABLÓ CON MARISOL SANTA CRUZ QUE TRAS 25 AÑOS DE CARRERA DECIDE AMPLIAR SUS HORIZONTES. MI QUERIDA CARINA DISFRUTANDO DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE NO HAY NADIE, VE, TRANQUILITA. EFECTIVAMENTE MI QUERIDA ANITA SEGUIMOS AQUÍ DESDE IZTAPALAPA DONDE SE ESTÁN CELEBRANDO YA ALGUNOS EVENTOS EN TORNO A LA DEFERENCIA. AQUÍ HAY MUCHA GENTE TRABAJADORA, MUCHA GENTE GUERRERA, COMO MARISOL SANTA CRUZ QUE BIEN DICES ACABA DE INAGURAR UNA ESTÉTICA EN LA QUE NO SOLAMENTE HA PUESTO TODO SUS SUEÑOS SINO TAMBIÉN TODO SU FUTURO Y EL DE SU AMADO HIJO PLATICAMOS CON ELLA Y LE PUSIMOS CHILITO Y LIMÓN A NUESTRA CONVERSACIÓN, VAMOS A VER LO QUE SUCEDIÓ. TAMBIÉN AQUÍ HAY MUCHA GENTE TAMBIÉN 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 SIEMPRE ME HA ENCANTADO TUDO ES TODA LA BELLEZA, COMO DESCIDí PONER EL LUGAR, SI VAYA PONER ALGO TODO LO PONER BIEN ESTUDIAR. Mi idea es que sea muy accesible para todo el mundo. Conforme el proceso de colocación de uñas avanzaba, lo picante de la conversación también. ¿Qué me recomiendas? Pues a mí me gustaría nude, una plateada, que está muy de moda ahorita todos los brillos y piedritas. El atravesar por un proceso de divorcio también te impulsa a ser independiente económicamente, ¿no? Ay, sí, claro. Siempre tienes que ser independiente. Ahora ya llevamos, el papá de mi hijo y yo, muy buena relación. La verdad es que no escatime nada en gastos y se porta muy bien. Se porta mejor de ex marido que de marido. Con 25 años de carrera como actriz, Marisol Santa Cruz reconoce que ahora es más fácil combinar los foros con la sala de belleza. Te voy a contar la época que a mí me tocó. No podías tener un novio si no te daba permiso la empresa. ¿Tú? O sea, si querías tener uno, casarte. Yo me acuerdo que, bueno, yo me acuerdo que Lucero pidió permiso para casarse. Todas pedían, o sea, todas teníamos que pedir permiso. Este, era diferente. Era, era como más, era más paternalista quizás. Pero, también tus alas estaban como más cortadas, ¿no? Nadie podía hacer, pues, todo lo que quisieran, ¿no? Listo. Qué bueno que te gustaron. Muchísimas gracias. ¿A ti? Muchas gracias. Sí. Y ahora, después de estas uñas hermosas que me puso Marisol Santa Cruz, ya te puedo decir, ¡ay, qué calor, qué calor! Ay, mira qué cosa tan hermosa, ¿eh? Me encanta que ella se haya diversificado y que, obviamente, aunque sigue teniendo, aunque sigue teniendo trabajo como actriz, pues, también tiene su negocio, tiene varias empleadas que la apoyan en todo momento cuando ella tiene que acudir a una obra de teatro o cuando tiene algún papel en telenovela. Y, de verdad, que es lo que tenemos que hacer todas las mujeres. No depender solamente de un trabajo, sino de muchos. ¿No crees, mi querida amiga? Qué calor esta mañana, ¿no? Por supuesto, mi querida Karina Monroy. Por eso yo tengo varias cositas también. Te quiero muchísimo. Me encantaron esas uñas. Se te ven hermosas. ¡Y besos! ¡Y besos! ¡Gracias!